Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. InnoCavi.com barra prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Miguel Vázquez, un copywriter que ha trabajado para grandes figuras del marketing y de otros negocios, como veremos a lo largo de la entrevista. Pero, sobre todo, un copy con un estilo muy personal. En la entrevista veremos cómo una persona que estudió filología hispánica y que probablemente hubiera acabado siendo profesor, ha terminado siendo copywriter y un apasionado de la publicidad. Antes de ser freelance, trabajó en la agencia Trevol en lanzamientos potentes, como por ejemplo para Joseph Asram o Nacho Vidal. Muchas anécdotas, cambios de mentalidad y aprendizaje en todo este recorrido que veremos a lo largo de la entrevista. Así que con Miguel hablaremos de copywriting, de emprendimiento, de negocio, de estrategias de marketing y de ventas y de cómo lanzar un negocio digital con éxito, así como otros aspectos que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Miguel. Y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Gracias a ti por invitarme. Muy bien. Si te parece, cuéntanos brevemente quién eres y luego ya entramos en detalle en tu recorrido y en anécdotas y en trabajos que has hecho. Nada, lo has dicho tú. Al final soy un chaval, un chico normal que se gana la vida escribiendo textos para vender. Que escribe, tú que has entrevistado a Tony Segarra, que lo saqué de él, un chaval que escribo anuncios largos. Es lo que suelo decir. Normalmente e-mails, cartas de venta, lo que sea. Vale, vale. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos principios. ¿Cómo empezaste en el mundo del copywriting? No sé si habías, si directamente cuando acabaste de estudiar ya empezaste a trabajar en alguna agencia, si hiciste algún otro trabajo, si... Cuéntanos un poquito esa parte que a mí me resulta interesante siempre. Sí, cuando yo acabé de estudiar filología hispánica y tal, yo me encontraba en una encrucijada. ¿Por qué? Porque yo no quería ser profesor. A mí la carrera en la universidad, yo me lo pasé muy bien, pero yo no estudié en la universidad. O sea, me saqué la carrera y tal, pero a mí no... Cuando digo que no estudié es que no me apasionaba, no me daba más. Me gustaba, estaba bien, me metí ahí porque yo quería ser escritor de novelas y tal. La idea que tenía yo, la paja que tenía yo. Pero al cuarto año, que es cuando acabo la carrera, pienso... Chiquita mierda, no sé, no me gusta nada el futuro que me espera. De hecho, hice alguna práctica en una academia de español para extranjeros. Vi una clase sobre el pretérito plus cuan perfecto de no sé qué y pensé, guau, no es lo mío. Decir esto es como que sí, que está bien, que ha de estar, pero yo no soy la persona. Entonces, yo, pues coincidió, ¿no? Pues si se acaba la universidad en verano, yo en verano me fui a Nepal, porque yo soy budista y tal. Entonces, me fui a Nepal y ahí dije, guau, a mí me gustaría venir aquí a trabajar, o sea, poder tener la libertad de usar el ordenador y trabajar. La mítica idea de trabajar, trabaja donde tú quieras. Entonces, no tuve que ver ningún anuncio ni nada, yo solo me vendí la idea. Y cuando volví de Nepal, busqué un máster de marketing digital, que era lo que yo consideraba que me llevaría a ese fin. Ya te puedes imaginar, de filología hispánica y lo siguiente que hace, de marketing digital, es mundos opuestos. Aparte, yo estuve en Granada, son facultades opuestas. Son mundos opuestos, porque ya sabes que tú vas a la facultad de filosofía y letras, están todo el mundo ahí, que es porrito por aquí, que sí, no sé qué, y vas a la facultad de ciencia de economía o de empresariales, como se llame, y son todos los pijitos, ti, 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 ti. Bueno, yo así lo percibía, ¿no? Entonces, son mundos totalmente opuestos. Y eso fue un cambio muy fuerte. Entonces, empecé a hacer marketing digital, que yo no sabía ni lo que era un Google Docs, no sabía nada de web, no sabía nada, absolutamente, obviamente, ¿no? No sabía absolutamente nada. De hecho, yo no, por el rollo bohemia que yo llevaba en la facultad, yo no tenía ni redes sociales, para que te hagas una idea. Bueno, de hecho, ahora solo tengo cuentas, no las uso, no tengo LinkedIn, no tengo nada, más que nada porque no empleé tiempo en eso. Y poco a poco, en el marketing digital, me fue llevando, marketing digital, pasé a publicidad, digamos, publicidad tradicional, anuncios de tele, radio o prensa, y luego, poco a poco, fui descubriendo que eso técnicamente se llama copywriting, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, un poco así. Vale. ¿Y cuándo te decides a dar el salto y, bueno, y trabajar en este mundo? ¿O cómo empiezas a abrirte un hueco? ¿O eso? ¿Cómo entras en la primera agencia? No sé, ¿qué les dices? ¿Cómo les vendes? ¿Cómo...? Yo cuando entro en el máster, yo veo que todo eso me apasiona, sorprendentemente, ¿no? Pero es igual al que a ti, Alfonso, entras en un máster de geología y dices, madre, cómo me gustan las piedras, cómo me gusta todo esto, que te sorprendes a ti mismo, ¿no? Un máster de botánica, guau, cómo me gustan las plantitas. Entonces, yo me sorprendí a mí mismo de todo lo que me gustaba eso, pero yo, es que yo no había visto nada. Para mí fue como... Entonces, yo me esmeré mucho en el máster. Yo saqué un 10 por primera vez en mi vida en el máster. Y los profesores que daban ese máster tenían, a su vez, una agencia, una pequeña agencia de Granada. Y hice primero unas prácticas en un sitio y tal. Y luego me cogieron ellos y empecé a trabajar con ellos. Y ahí no hacía copy como tal, sino que hacía web, SEO, de todo, diseño de todo. O sea, un poquito de todo. Tocaba a todos los palos. Vale. Pero sí, así empecé en esa pequeña agencia. Vale. Y ahí, eso también... Bueno, la verdad es que yo también, ¿eh? A mí me pasó un poco como a ti también. Yo también, cuando descubrí todo el mundo de Internet, es como que se te abre ahí un... O se te ponen los ojos así y dices... Sí, sí. O sea, la de cosas que se pueden hacer aquí... Sí. Y lo ciego que estaba antes de conocer todo esto. Sí, sí, sí. Sí. No digo que sea la panacea ni que a todo el mundo le tenga que gustar, porque es como dices, ¿no? Las plantas, pues hay a quien le apasionan y hay quien se nos muere en cuanto entra por la puerta la pobre planta, ¿no? Sí, pero... Sí, pero mira, una cosa de estos que dices que se te abre un mundo... Es que a mí se me abrió un mundo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que yo de verdad era un inútil. O sea, si hubiera estudiado un FP de carpintería, yo hubiera tenido la habilidad de saber hacer sillas o mesas. Pero yo que me encuentro con 18 o 19 años, yo no, 18, no, a qué edad cabo, a los 21, creo, a los 21, ¿no? O 21 o 22, sí, si son 4 años... Exacto. Entonces, ¿yo qué me encuentro? Me encuentro que yo no sé hacer nada. Vale, Góngora y Quevedo. Hay que leerlos, para todos los que nos estén oyendo. Góngora, increíble. Espectacular. Ahora, práctico para la vida, para la vida, no tanto. Y yo soy una persona práctica. Entonces, es lo que tú dices. A mí se me abría un mundo de posibilidades. Es decir, hostia, que puedo saber hacer esto, que tiene un resultado X. Entonces, a mí eso me dio, de alguna manera me empoderó, ¿no? Por dentro. Coño, yo no soy un inútil. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, 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 sí. Perfectamente, sí, sí. Y entonces, empiezas a hacer varias cosas en esa agencia. ¿Y cómo te das cuenta que lo que te gusta o en lo que eres bueno es el copy? A mí siempre me había gustado escribir y me di cuenta básicamente porque, digamos, yo siempre buscaba mucho la aprobación de que me dijeran de que mi copy estaba bien. Entonces, yo le daba mucha importancia a que frasecitas que pusiera, pues, yo que sé, hacíamos prácticas en Twitter o lo que sea, ¿no? Que fuera ingeniosa o que, o sea, que me dieran la palmadita por las frasecitas. Entonces, yo poco a poco me doy cuenta que eso es lo que me va gustando y más y tal. Sin embargo, yo tuve un bloqueo como interno porque a mí me daba vergüenza decir que me gustaba escribir porque lo veía como de niña, ¿sabes? Como de sensiblón o algo así. Entonces, yo no lo decía. A mí me daba palo decirlo. Y nada, y poco a poco fue de una manera natural. Pues, de repente, cuando los últimos seis libros que compras son de redacción publicitaria para ver si entiendes algo, pues, por ahí van los tiros. Vale, vale. Y hay una pregunta que sí que quería hacerte y es, ¿cuándo te das cuenta que vales para ser copy? Y que lo que haces, el trabajo que haces es bueno. ¿Y cuándo te consideras copy? Yo tardé mucho en considerarme bueno porque yo andaba con muchas inseguridades y con muchos miedos y con muchas... O sea, yo tardo mucho en confiar en que lo que hago es bueno o que lo que hago puede ayudar o puede servir. No sé cuánto tiempo, pero... No sé cuánto tiempo tardo, pero tardo tiempo. O sea, a lo mejor dos o tres años o algo así. Vale. ¿Y esa confianza cómo la ganas? Porque te dan muchas palmaditas en la espalda y ninguna demasiado fuerte como para que sea torta más que palmadita. ¿O porque realmente crees que el trabajo que haces ayuda a vender a otras personas o a otras empresas? ¿Cómo te vas dando cuenta de que lo que haces está bien y que dices, joe, que no llega un momento que dices, joe, pues no valgo para esto y me voy a dedicar a la botánica? Sí, esta es muy buena pregunta porque el copy o yo, hablo por mí, me movía en esto me gusta, lo leo y está bien. Sin embargo, yo no sé si funciona, no sé si está bien o mal. Me muevo en un mundo un poco abstracto de... A mí me gusta, pero no sé si funcionará. Yo me moví mucho en ese mundo porque hago asmovedizas, ¿no? Coño, no sabes. Y luego, gano la confianza total, que fue como creo que para cualquier profesión, fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, ni mucho menos. Bueno, aparte, yo aprendí dando palos de ciego, todo hay que decirlo, no tenía una metodología clara, no tenía una estructura clara, razón por la cual yo años después saco formación para eso. Pero me di cuenta ya cuando la realidad era muy evidente, cuando hice dos proyectos paralelos y ambos proyectos hicieron muchos miles de euros. Entonces yo ahí, uff, claro, en la agencia de Granada todo lo que hacía no tenía resultado, por la razón que fuera. Porque no se metía publicidad, porque lo que yo hacía en las cosas era un poco como estático, ¿no? Hace una web, pero se queda ahí. Hostia, pero me daba inseguridad porque, coño, le estamos cobrando a la gente, yo no, mis jefes, ¿no? Pero estamos cobrando a la gente, pero no, yo esto no sé si funciona o no funciona. Es más, la primera vez que hice una página de captación que fue para vender una electrolinera, que son, pues, una electrolinera, ¿no? Que es, en la calle se pone, coño, es como una gasolinera, pero para coches eléctricos. Lo que hicimos fue una landing page a llamada, ¿no? Introducían su teléfono y tal. Y yo la primera vez que vi que alguien ponía sus datos y que eso funcionaba, eso fue como, uff, impresionante. Claro, pero pasó mucho tiempo desde el siguiente éxito, porque luego muchas cosas que, proyectos que me daban, es que no funcionaban, es que por las razones que fueran. Bueno, ahí había un puto lío. Pero ya cuando la realidad, digamos, supera la mente, le muestra una realidad obvia, pues ya era como, bueno, ya esto funcionó muy bien. Y esto otro, que es de otra cosa totalmente diferente, también funcionó muy bien. Y el denominador común, estuve yo ahí. Entonces, pues, ya poco a poco. Al final, Alfonso, cuando uno va logrando, cuando tú vas perdiendo kilos, te vas dando cuenta de que puedes estar delgado o que te puedes poner en forma. Cuando vas viendo los resultados. Pero a base de creer por mil huevos, a mí personalmente no me funciona. Sí, no, yo creo que ni a ti ni a nadie. O sea, al final, es lógico que las cosas que haces bien sean las cosas que te gustan, porque al final te esfuerzas más, aprendes más, lees más, te formas más, que las que no te gustan, que lógicamente, pues las haces por la fuerza. Mi hija es muy creativa y segura que llega a hacer algo creativo, pero no le des matemáticas, porque, vamos, nos desquiciamos los dos cuando estudiamos matemáticas. Entonces, pues bueno, cada uno va por su camino, ¿no? Claro. Vale, que no quiero desmiarme. Sí que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo saltas, porque entiendo que de la agencia de Granada te fuiste a otra agencia y luego a partir de ahí, pues bueno, decides elegir tu camino, ¿no? Digamos, en solitario, ¿no? Pero cuéntanos un poquito cómo fue ese salto de una agencia a otra, si ya te, digamos, que te vendes como copywriter en esta nueva agencia o todavía no. Cuéntanos un poquito ese cambio, que también los cambios suelen ser interesantes. Después de ese periodo de tiempo, que estuve, no sé, al final, año, dos años, la verdad que no me acuerdo, estuve trabajando por mi cuenta en proyectos, porque yo, desde el día uno que yo entré en el máster de marketing y estos eran mis profesores, yo, mi idea era de emprender, yo, mi idea era de emprender. Entonces, simplemente fui haciendo proyectos por separado, o sea, por solitario, y luego estuve ayudando a mi novia a montar lo que ella tiene actualmente, hace tres años o por ahí, sí, por ahí. Y nada, digamos que no pasé de una agencia a otra inmediatamente, sino que hubo un periodo de tiempo por ahí, en solitario. Vale, vale. Y, bueno, pues cuéntanos algunos, no sé, si nos puedes contar algún proyecto o alguna persona con la que hayas trabajado, así que sea un poco curioso, que yo ya adelantaba en la introducción, pero no sé si nos puedes contar algo de alguno de esos proyectos, que sea interesante, alguna anécdota, algún, no sé, algo curioso. Cuando me voy metiendo más en el mundillo de lo que hacemos nosotros por internet, en la agencia hacía una cosa un poco rara, era internet y tal, pero era un poco diferente. Empiezo a trabajar por cuenta propia, ¿no? Y luego, es que no me acuerdo muy bien cómo fue, la verdad que hace tiempo que no pienso en esto. Claro, por razones X, yo, una persona muy conocida del sector, es de Granada, vivía en Granada, y coincidimos, quedamos, coincidimos en una formación también, y le gustó como lo hice. Entonces, me metió en su agencia, y esta agencia, pues tenía lanzamientos muy tochos, era de lanzamientos la agencia. Entonces, ahí adquirí, yo les estoy muy agradecido siempre, porque yo adquirí mucha confianza en esa agencia, y mucha habilidad también, más allá de lo que pudiera hacer yo por mi cuenta y tal. Y ahí hice lanzamientos que no eran mis clientes, sino de ellos, pero sí, con Joseph Akram, por ejemplo, y más tarde, en este mismo sitio, con Nacho Vidal. Sí, sí. Sí, y ahí, bueno, no sé si puedes entrar un poco más en detalle, tampoco hace falta entrar mucho en detalle, especialmente en el tema de Nacho Vidal, pero no sé si nos puedes contar un poco, ¿cómo cambia de mentalidad un copywriter? Entiendo que a Joseph Akram, por ejemplo, le ayudas a vender temas relacionados con la bolsa, y a Nacho Vidal temas relacionados con el porno. Es que al final, Alfonso, yo he trabajado para desarrollo personal, meditación, marketing, copywriting, vendiendo electrolineras. Al final es que la mentalidad, ¿cómo me cambia? Pues primero, si tengo que decir un paso a paso, es primero, desquítate del anterior proyecto y que no manche lo que has estado haciendo, o sea, que no manche para el siguiente, es decir, si has hecho bolsa, lo siguiente que haces es fitness, olvídalo de la bolsa y métete de lleno en el mundo del fitness, o sea, tienes que cambiar una cosa por otra, pero digamos que lo que sustenta la manera de hacer por debajo, la base siempre va a ser la misma, o sea, vas a hacerlo igual siempre. Pero probablemente, o sea, el cambio de mentalidad, no es tal, no es como tal un cambio de mentalidad, es como, ¿cómo decirte? Tienes que dominar mucho ese mercado. Más que cambio de mentalidad es, tienes que saber mucho, o lo suficiente de bolsa como para venderlo, lo suficiente de fitness como para venderlo, lo suficiente de meditación como para venderlo, son personas muy diferentes a las que les vendes cada cosa, aspiraciones diferentes, sueños diferentes, anhelos diferentes. Entonces, el cambio de mentalidad, si tengo que decir uno, es cambiar la percepción que puede tener el receptor del mensaje. Vale, vale, vale. Sí que aquí me surge una duda, cuando hablamos de copywriting en general, pues eso, hablamos de, no sé, de cartas de venta, por decirte algo, pero hay diferentes trabajos dentro del copywriting, no sé si estás especializado en alguno en concreto, pues no sé, en redacción de e-mails, en redacción de cartas de venta, no sé, cuéntanos un poquito qué diferentes sectores hay, en cuáles estás especializado y por qué. Yo estoy especializado en todo aquello que sean textos de venta. Dicho lo cual, englobo, digamos, puedo englobar tres cosas aquí, que son e-mails, que son cartas de venta y que son lanzamientos. Cada, y en lanzamientos hay subtipos y tal, ¿no? Webinars, lanzamientos de cuatro vídeos, reto de Telegram, lo que sea. Lo divido en tres porque cada uno de los tres tiene su idiosincrasia particular, pero si estoy especializado en algo es como textos de venta, en realidad. Luego puedo hacer webinars, sí, puedo hacerlo, pero especializado en textos de venta y que, ¿qué son textos de venta? En verdad, si nos ponemos tiquismiquis, pues son e-mails, son cartas de venta y son lanzamientos, que dentro de los lanzamientos engloba bastantes cosas. Pues todo eso, lo que engloba, todo eso. Pero, aunque obviamente sea hacer un artículo, faltaría más, pero no hago artículos. ¿Por qué? Porque no está enfocado a eso. Entonces, no hago páginas home o no hago una página sobre mí o no, no lo hago eso. Vale, vale. Y ya que has mencionado el tema de webinarios, que además, bueno, algunos de tus mails recientes a día de hoy que estamos grabando el podcast, sí que hablabas sobre webinarios, sobre una formación que ibas a dar. Cuéntanos un poquito en qué se diferencia, digamos, el copywriting de un webinario o el de, pues, una carta de ventas, por ejemplo. O, bueno, o mejor dicho, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un webinario? Pues si hay alguna persona que nos está escuchando y no sabe de qué estamos hablando, vamos a poner en antecedentes y luego vemos un poco las diferencias. Vale, si hay alguna persona que vive en Júpiter, un webinar, un webinar al final es un vídeo en directo o diferido, donde hay una parte de contenido y una parte de venta, sin más. Un antiguo video 6 letter que se llamaba, o se llama en Estados Unidos, o un formato moderno de lo que podría ser la teletienda. Vale. Por decirlo a algún modo. Un webinario, eso, comentabas, puede ser grabado o puede ser en directo. Por tu experiencia, ¿qué crees que es mejor? Es que todas esas preguntas, la respuesta siempre va a ser depende. ¿Depende de qué? Depende del mercado, depende de tu autoridad, depende de tu precio, depende de tu producto, depende de cómo lo vendas, si ese botón o esa llamada, es que depende de tantas cosas. Es que decir mejor o peor, categóricamente, en marketing, es decir nada, bajo mi punto de vista. Vale, vale, bien. Aceptamos, aceptamos barco. Vale, venga, cuéntanos un poquito más sobre webinars. ¿Cómo se prepara un webinar, por ejemplo? O mejor dicho, ¿a qué puede ayudar un copywriter? Imagínate que nos está escuchando una persona ahí que dice, bueno, pues yo grabarme un vídeo, pues tampoco lo veo tan difícil. Me grabo un vídeo, cuento, no sé, mi experiencia y luego al final les vendo mi producto. ¿En qué se diferencia eso a un webinar de verdad? El punto de cómo puede ayudar un copywriter en la creación de un webinar es todo, porque aunque, digamos, los pasos que hay que seguir son muy sencillos y la teoría es muy sencilla, a la hora de hacer eso, tiene su ciencia hacerlo. Entonces, un copy te ayuda en absolutamente todo, porque un webinar tiene un discurso incorporado dentro del vídeo que ha de desembocar naturalmente en una venta. Entonces, si uno sabe hacer eso de manera natural, pues perfecto, pero normalmente la gente, pues no sabemos hacer eso de manera natural. Porque si empiezo diciendo A, luego B y luego C, tengo que llegar a la conclusión de que necesito Z. Entonces, eso es lo que hace un webinar, que de manera natural, dando un contenido que tenga relevancia y tal y cual, desemboca en una venta de manera natural. O sea, que la gente quiera eso que estás proponiendo. Si sabes hacer eso, joder, eres el puto amo. Vale, y una pregunta que me surge, ¿cualquiera puede hacer un webinar o no? O sea, me refiero a presentarlo. Vamos, imagínate que tienes un copy detrás que te ayuda, una persona como tú, que te ayuda, te crea un guión. Más o menos cualquier persona puede hacerlo o tienes que tener ciertas dotes mínimos saber leer, entiendo. Pero de ahí hasta ser, yo que sé, pues no sé, tener capacidad de actuar o de simplemente que te salga fluido y natural. No sé, cualquier persona puede presentar un webinar o hay personas que mejor que se dediquen solo a escribir o a otra cosa, a mandar mails. La respuesta es, punto número uno, ¿quién soy yo para decirle a nadie que no puede hacer algo? Yo no soy nadie para decirle, no, tú dedícate mejor a hacer costura. Sí que es verdad que yo no me he encontrado ese caso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de clientes o la gran mayoría de personas y tal son personas que viven de cara al mundo exterior, son personas extrovertidas. Las personas extrovertidas normalmente no tienen tanta complicación para hacer esto, ponerse delante una cámara y vender lo que tengan que vender. Dicho esto, estas personas normalmente son emprendedores. El emprendedor sabe que se tiene que exponer, porque si no te expones va a ser muy complicado que, mínimamente, ¿no? Que salgas adelante. Por ejemplo, tú con el podcast te estás exponiendo, te expones, haces una acción de cara al exterior. Entonces, yo no me he encontrado el caso de decir, joder, es que esta persona no transmite y tal. Lo cual sería un problema, o sea, cualquiera puede hacerlo, cualquiera que tenga algo que vender, sí. Ahora, ¿habrá gente que sea muy mala en la oratoria y tal? Pues habrá gente, ya es otro tema que yo no toco. Pero sí, claro que sí, habrá gente que, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un webinar. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Hombre, que eso también es algo que se trabaja. O sea, al final es lo que decíamos antes, que al final si tienes un interés y quieres conseguir algo, pues lógicamente te vas a esforzar para conseguirlo y si notas que tienes carencias en algunos aspectos, pues te vas a... Pues aprendes. Claro. Y ya está, aprendes. Vale. Y ya está. Vale. Sí que me gustaría preguntarte también, bueno, nos has contado eso, que has trabajado en agencias, que, bueno, pasaste a la parte de freelance y a realizar trabajos. Entonces, cuéntanos un poquito cómo, cuál es tu modelo de negocio ahora mismo, si sigues dando servicios, si ya no das servicios, si ahora solamente te dedicas a la formación. Cuéntanos un poquito. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Después de, pues al final, cuatro años trabajando, que no es mucho, pero lo suficiente como para mí, darme la suficiente experiencia y la suficiente confianza y también tener dos dedos de frente y ver que tenía algo que aportar a la gente, me decidí por la formación, punto número uno, porque, lo fundamental, porque yo tengo vocación de profesor, de docente. Esto es algo que me da mucha rabia reconocerlo, porque era algo que me decía mi madre, ¿no? A ti se te dará bien ser profesor y tal, y yo que no quiero ser profesor de castellano, coño, no quiero ser profesor de literatura. Pero, fundamentalmente, por, punto número uno, porque tengo vocación para enseñar, me gusta enseñar, me gusta muchísimo hacer los cursos, las formaciones y tal, y punto número dos, porque es más rentable, básicamente. Vale. Me sale más a cuenta. Vale. Cuéntanos un poquito también, pues, bueno, eso, entonces entiendo que ahora mismo, por lo menos, no das servicios. No hago servicios, en este instante no hago servicios. Eso es, en el instante en el que estamos grabando el podcast, no sea que alguien lo escuche dentro de un año y entonces estés dando servicios como loco. Entonces, ya que pregunte... Sí, puede ser que sí, puede ser que sí. O sea, yo tengo pensado... A ver, a mí dar servicios me gusta mucho, es donde más aprende, de calle. Sí, pero... Tengo pensado dar servicios, crear algo para poder ofrecer los servicios, pero sí, en el instante en que estamos hablando, no, no estoy dando servicios. Vale, vale. Sí que me gustaría también preguntarte por la parte de cómo te das a conocer. Al final, bueno, pues, Internet es un mercado complicado, por mucho que nos quieran vender, que es sencillo y que te puedes posicionar y que puedes ganar mucho dinero, pero la realidad es que cuando lanzas tu página web, cuando lanzas tu negocio, pues, bueno, pues cuesta, por lo menos al principio, traer clientes. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu caso y cómo te das a conocer y cómo atraes visitas a tu web, cómo atraes suscriptores a tus emails. Cuéntanos un poquito esa parte, que es interesante. Has dicho una cosa ahora mismo, que es verdad, pero para mí no me la vendía así. Has dicho que en el momento que uno empieza a Internet es complicado, ¿no? Sí. Sin embargo, yo lo vi fácil. ¿Lo viste fácil o te resultó fácil? Eso también es diferente. No, lo vi fácil. Lo vi. Digamos que lo vi, me lo vendí y lo entendí como fácil. Porque entendí muy bien lo que tenía que hacer. Yo ya había trabajado con mucha gente, yo ya había ayudado a facturar muchísimo dinero, ayudado, ¿eh? No que yo fuera la causa número uno, eso no estoy diciendo eso. Pero yo ya había visto, digamos, en muchos proyectos que si haces X, Y, Z, el resultado es favorable. Entonces, yo ya lo veía fácil, yo ya lo había hecho. No para mí mismo, no iba el dinero a mi cuenta, pero yo ya lo veía. Entonces, yo sí lo vi fácil, aun entendiendo que es ciertamente complejo y, por supuesto, no desde el primer día todo va bien, no estoy diciendo eso, pero yo lo vi fácil. Es que yo sabía muy bien que lo único que tenía que hacer era hacer una lista de correos y venderlas a lista. Yo ya tenía la habilidad y yo ya sabía que tenía algo que decir a la gente y que tenía algo que aportar. Bajo esa premisa lo vi muy fácil. Ahora, si no tienes esta premisa, obviamente se hace muy puesta arriba. Porque si dudas sobre lo que tienes que aportar, si dudas sobre ti mismo y si dudas sobre la mecánica para hacerlo, que es, haces una lista de correos y empiezas a hypear por ahí. Entonces, obviamente se hace muy a cuesta porque es, ¿qué hago SEO? ¿Qué hago redes sociales? ¿Qué hago LinkedIn? ¿Qué coño hago? Entonces, yo es porque cambié un poco la mentalidad. Al principio sí lo veía de cojones difícil, pero porque no sabía cómo se hacía. En el momento que supe cómo se hacía, lo vi fácil. Entonces, yo me doy a conocer o creo mi web con sistema de email marketing, página de captación, punto email, tal y cual. Y me empiezo a conocer. El otro día lo estaba pensando. ¿Cómo coño? ¿Es que he ido tan rápido o qué? ¿Cómo coño empecé? No me acordaba. Al principio, bajo, entendiendo esta premisa ya, pero al principio era pagando publicidad, sin más, y que hubiera que me salía rentable, pagando publicidad que me saliera rentable. Un email de Irra Bravo me ayudó mucho, que me nombró en un correo. A lo mejor, no me acuerdo cómo fue, fue una combinación entre publicidad y recomendación de Irra Bravo y de algunas personas más. Y poco a poco mi lista fue creciendo. Poquita gente, pero lo suficiente para que a mí ya, al haberme ido de la agencia y el haberme lo montado por mi cuenta, ya me saliera bien. Entonces, así me di a conocer, pero muy en petit comité, porque yo considero que no me conoce nadie. Vale. ¿Y qué canales empleas hoy en día para darte a conocer? Canales como este, Alfonso. Yo como canales, como de captación del voy a darme a conocer, es algo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué razón? Porque durante, volviendo a la premisa que te comentaba de, tengo que tener algo que aporte a la gente, algo que de verdad, no sé si decir que marque la diferencia, pero algo que por lo menos tenga sentido cuando alguien lo compre, he estado mucho tiempo dedicado a la creación de los productos. Y hacer los productos no es bajo mi criterio, no es, me pongo a hacer unos vídeos tal, lo hago rápido y lo vendo por 2.000 euros. No, 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 no. Yo he tardado mucho tiempo en hacer las cosas. La primera formación que saco, tardé dos años en escribirla. Me levantaba a las 5 de la mañana para escribirla, porque luego tenía que ir a trabajar. Entonces, yo tardo, o sea, he estado durante, pues llevo lo que es emprendiendo, emprendiendo, año y algo, y he estado enfocado en la creación de los productos que te llevan un tiempo atroz. Sí, sí, eso es verdad. O sea, al final parece que los productos salen como churros, dices, un infoproducto, venga, que está chupado eso, voy a hacerme tres. Y luego te puedes hacer el primero y dices, madre de Dios, ¿dónde me he metido? Exactamente, exactamente. Entonces, esa fue una lección que yo tuve que aprender, porque yo pensaba al inicio del todo, yo pensaba eso, que hacer un infoproducto, o sea, un poco me moví por la creencia de si haces, nada, cuatro vídeos, dices, un refrito de otro libro, te pones a, te lo grabas y a venderlo por dos o tres veces el precio, ¿no? Es que es una tendencia, o no sé si es una tendencia, pero al menos lo ha sido, una tendencia del marketing digital. Entonces, yo pensaba que era eso, pero obviamente no es eso. Entonces, cuando entendí que no es eso, vi, ok, aquí hay que dedicarle un tiempo. Entonces, volviendo a tu pregunta, mis canales de visibilidad y tal son sitios como este. Vale, y entiendo que la conversión sí que la haces a través del email, ¿no? También te gusta mucho mandar mails, mandas con frecuencia y, bueno, además mails que también, por supuesto, recomiendo a las personas que nos están escuchando que se suscriban a tu lista, porque la verdad es que merecen mucho la pena. Yo soy suscriptor y la tuya es una de las, bueno, tus mails son unos de los que abro siempre. Muchas gracias. Vale, sí que me gustaría, bueno, ya que hablamos de email marketing, que nos cuentes un poquito cómo hacer emails sin vender humo. También, bueno, recomiendo que se suscriban a tu lista, también recomiendo que se suscriban a la mía. Y entonces, así que puedan comparar. Pero sí que me gustaría, eso, igual hay personas que nos están escuchando y dicen, joder, estos dos zumbaos que mandan un montón de mails cada semana, cómo lo hacen, por qué lo hacen y todo el día están vendiendo cosas, todo el día están vendiendo humo o venden cosas que merecen la pena o cómo lo hacen. Cuéntanos un poquito la estrategia de email marketing que sigues tú, que es interesante. Vale, el punto número uno, yo, lo del humo o el vapor, evidentemente viene por el mensaje, pero fundamentalmente viene por el producto que uno crea. Si yo estoy diciendo que tardé dos años en escribir mi primera formación, lejos de ser humo es densidad. Entonces, yo no, nunca pienso eso, nunca pienso eso, básicamente. Por otro lado, la sensación de humo viene por cuán sensacionalista tú eres en los correos, cartas de venta o en tus comunicaciones. Es decir, cuánto prometes por prometer o hypeas por hypear o lo que sea, ¿no? De ahí viene la sensación de humo, que es que cuando vas a lo que me has hypeado o me has prometido, no está. Bajo mi punto de vista, yo no hago eso. Bajo mi punto de vista. Habrá otra gente que dirá, joder, sí, hypeas, qué flipas. Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que no. Bueno, pues me cuido mucho de eso porque sé que es una idea que está en este instante que estamos hablando tú y yo, flotando por el aire en todo el marketing digital, seas pequeño, seas grande, seas tal. Entonces, para hacer emails que no sean humo, entonces pasamos al siguiente punto. No es que no solo sean humo, sino que no sean como un panfleto publicitario. Para mí la clave es escribir sin resistencias, contando algo, primero que te interesa a ti, algo entretenido y que eso se relacione con lo que tengas que vender. Es un poco ambigua la respuesta que he dado porque el email marketing o enviar muchos correos responde a una estrategia que, bueno, que hay que saber hacerla y que, bueno, responder así como... O sea, diría que escribir entretenido, sin resistencias y que tenga algo que ver lo que cuentes, una historia, una anécdota o lo que sea, algo relacionado con lo que tengas que vender. Vale, vale. No sé si me expliqué. Sí, 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 o sea, vamos, yo lo entiendo perfectamente porque, eso porque yo mando casi un mail diario también, entonces, bueno, pues los dos creo que hemos visto formaciones de Isra Bravo, entonces, más o menos, pues, bueno, no quiero decir que en tu caso sea así, en mi caso, desde luego, yo empecé porque me compré una formación de Isra Bravo, entonces, eso, entonces, yo sé a lo que te refieres y, bueno, y las personas que quieran saber más, pues, tengo dos episodios también grabados con Isra Bravo por si quieren saber más sobre email marketing y tal. Sí, sí, los que vi yo. Sí, sí, vale, vale. Y eso, entonces, yo sí que creo que es una estrategia muy buena, aparte de que a mí también me gusta escribir, entonces, también entiendo que ahí, pues, tiene que haber una parte, pues, como decíamos antes, ¿no?, que tú te sientas motivado a escribir. Yo no creo que hay que marcarse un mail diario porque sí, sino que, bueno, pues, te tiene que salir más o menos fresco, ¿no?, el tema. Exactamente, exactamente, sí, sí. Y luego también es verdad que cuando sigues una estrategia y la sigues muy a rajatabla, pues, llega un momento también en que te quemas un poco, ¿no? A mí también me ha pasado, he dejado alguna época de escribir emails, pues, porque ya me notaba la neurona ya un poco frita. Sí, sí, sí. Sí, pero es una estrategia que yo recomiendo también. Sí, 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 sí. Vale, sí que me gustaría, eso, hemos hablado de, bueno, un poquito de tu recorrido, de estrategias, de formación. Bueno, bueno, si quieres al final, o cuéntanos ahora qué tipo de formaciones das, porque eso, hemos entrado en las formaciones, pero no nos has dicho formación en qué tienes, o qué tipo de formación, o qué tipo de cursos. Vale, volviendo un poco al hilo de lo que me preguntabas antes, de en qué estoy especializado dentro del copy, se pueden hacer varias cosas, yo he respondido que son textos de venta, ¿no?, que tienen tres formatos. O lo categorizo en tres formatos, emails, cartas de venta y lanzamientos. Entonces, yo actualmente tengo una formación que es de copywriting y cartas de venta, que se llama el método Wazkowski, que volviendo al inicio de la conversación, esta surge por, esta surge porque tuve muchas dificultades para aprender, daba palos de ciego, lo que encontraba bajo mi punto de vista no me ayudaba, no me daba esa confianza que no tenía, como he comentado, no tenía criterio para saber escribir. Entonces, es una formación que me hice para mí mismo, básicamente, y es de copy más cartas de venta, es como dos cursos en uno. Y luego tengo actualmente otra formación, como hablando de formaciones, que es para webinars, que se llama Webinar Fire and Furious. Sé que mis nombres son horribles, pero bueno, una desgracia, y que sirve para hacer una de las estrategias que más rentabilidad da en el menor tiempo posible y que más efecto tiene, que son los webinars, vídeos en directo o diferido, que está genial. Vale, vale. La estrategia que sigues para vender, ¿va de lanzamientos o va de más en continuo vía mail, con los mails que vas mandando? Sí, esto lo que voy a decir, que lo apunte la gente, porque es algo que... La pregunta versa sobre qué modelo de negocio tienes. El modelo de negocio es ciertamente complejo. Esto sí que para mí es complejo, porque responde a cosas de qué producto tienes y qué precio tienes. Por lo tanto, harás una estrategia u otra para vender ese ticket y yo, por ejemplo, casi todo lo que tengo es de ticket medio o medio alto o alto. Entonces, yo hago una estrategia híbrida. No me ciño solo o escribo un email al día, sino hago email al día. Porque me gusta, por mejorar la relación con la gente, por estar ahí y tal. Me esmero mucho para hacer esto. Trato de aprender mucho de mi marketing. Pero a su vez, de vez en cuando, para dar un poco de dinamismo a esta lista, pues hago lanzamientos. O hago webinar. Ayer precisamente hice un webinar. O hago otras estrategias. Vale. Has comentado un punto que me parece muy interesante y es que las estrategias de venta están definidas un poquito por el modelo de negocio y por el tipo de producto que vendes. No sé si hay un, digamos, un ranking que digas entre, yo qué sé, entre 0 y 1.000 euros de producto. Pues te recomiendo que sobre todo te enfoques en ir vendiendo periódicamente. O a partir de 1.000 euros, pues que hagas lanzamientos. No sé si hay algo de este estilo, algo que puedas recomendar. O como has dicho antes, pues depende. Es que es complicado, ¿no? Porque vamos a partir de la base de que todo, todo ticket de 10.000 euros incluso, por decir una tontería, se puede vender por email. Apelo. Vamos a partir de esa base. Tú puedes enviar unos correos que vayan a una carta de ventas. La carta de ventas sea un servicio tuyo, Alfonso, que cuesta 10.000 euros. Para vender algo de 10.000 euros no vas a botón, coño. Vas a, tienes que hablar con la persona. Vas a llamada. A un Zoom como este, lo que sea. Vamos a partir de esa premisa. Vale. Dicho esto, para la venta, como ya sabrás, se necesita a veces de una urgencia impostada o real. Pero se necesita que haya un deadline. Entonces, si tú tienes algo de 1.000 euros, tú puedes tenerlo de manera perenne en la lista y puedes enviar un email a algo de 1.000 euros. Pero, para vender algo de 1.000 euros, apelo, necesitas un poco de, un poquito de, ¿cómo decir?, de movimiento, de urgencia, de mover algo que sepas que vas a perder esa oportunidad. O limitar plazas o limitar fechas, porque si no es como, ¡buah! Me da una pereza. 1.000 euros ahí y tal. No es como algo de 100 euros, 200 euros o 300 euros, que ya empieza a ser. Que, bueno, o sea, necesitas marcar ciertos deadlines de cara a vender en verdad lo que sea, sea 1.000 o sea 100. Pero, bueno, no sé si respondí a tu pregunta, Homelia. Sí, sí, más o menos sí. El tema es que ahora me surge otra y es, igual te pongo en un aprieto, pero imagínate que tienes un producto como tú, ¿no? Que tienes dos cursos, ¿no? Que nos has comentado. Claro, ¿cómo vas creando esas sensaciones de urgencia? ¿Con un mail diario o, bueno, ahí nos dices que haces lanzamientos puntuales? Pues, cuéntanos un poquito si nos está escuchando alguna persona, ¿qué consejo le darías? Si tiene, pues, cursos que más o menos valen al mismo precio, ¿cómo puede ir creando sensaciones de urgencia en los correos? No sé si nos puedes dar alguna estrategia. Vale, la sensación de urgencia, por ejemplo, yo el que tengo de webinars, esto abro y cierro plazas, tan sencillo como eso. Puedes entrar ahora, no puedes entrar ahora, esto no es porque es en directo la formación y tal. Pero es un temazo, es un melón este que has abierto porque es prácticamente la problemática o lo que veo yo de los problemas con los que hablo con la gente, con emprendedores, empresarios, como tener ventas constantemente por email, por decirte este canal. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el método Vazkowski, lo idóneo para que haya picos de venta cada mes es ir intercalando bonus. Por ejemplo, hoy que de tal a tal fecha hay un bonus, después de esa fecha pierdes el bonus, de tal a tal fecha hago una bajada de precio, o de tal a tal fecha, o sea, hay que ir intercalando entre el producto, le vas añadiendo, quitando bonus o precio, o vas quitando ese producto, de repente ya no está el método Vazkowski, está otro curso. Entonces, cada y ese curso, en el formato en el que lo vas a ver, dura X tiempo. Pasado ese X tiempo ya no está ese curso. Vuelve, por decirlo de nuevo, el método Vazkowski. Y así vas jugando e intercalando. Pero ahí eso, Alfonso, es tener un negocio, bajo mi punto de vista. Y puedes emplear email diario, una estrategia recurrente email, o puedes emplear una estrategia de lanzamientos, pero ya es organización de qué vas a hacer en tu calendario a lo largo del año. Ese realmente es el tema. Cómo organizarte. Ese es el tema de la gran mayoría de las personas. Vale, vale, perfecto. Y ya casi para ir terminando, Miguel, sí que me gustaría que, bueno, que nos cuentes un poco cómo ves el copywriting a futuro, de aquí a unos años. Es verdad que se ha puesto muy de moda el copywriting, es verdad que hay muchos copywriters, o por lo menos que dicen que lo son. ¿Cómo ves el tema? ¿Ves una competencia feroz o ves que bajará un poco el punch y la cantidad de personas que se van a dedicar a esto? ¿O ves que sigue creciendo porque tiene muchísimo margen? No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que no solo el copy, sino todo lo que hacemos nosotros, Alfonso, está empezando. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque si ves mercados como el brasileño o el americano, están más avanzados y están en otro punto diferente al nuestro, que ya pasaron hace mucho tiempo la fase de, oh, el copy es importante. Entonces, le queda mucho recorrido. Nosotros, porque a lo mejor estamos dentro del marketing, estamos en un nicho aún más pequeño que es la peña que escribe emails. Y yo, por ejemplo, no veo redes sociales exceptuando YouTube, pero puede dar la sensación de que hay mucha gente y a lo mejor mucha gente son 20 personas. Tampoco es mucha gente. ¿Qué quieres que te diga? Dicho esto, yo creo que hay un problema de copy en España. Hay un problema de que la gente no lo hace bien. Con esto no quiero decir que yo lo haga estupendamente ni nada, pero me consta, por clientes con los que he hablado, porque estoy dentro del sector, que a la gente le cuesta mucho encontrar a gente buena. Eso es un problema actualmente. Es un problema. Le cuesta. Cuesta mucho encontrar gente buena. Al final, cuando se empieza, digamos, a, no sé, yo por lo que a mí me gusta mucho el SEO, por ejemplo, y es lo típico también que ves. Cuando empiezas con el SEO, pues hace unos años, pues hay poca gente que haga SEO, sigues a unos pocos que son referentes y tal. Cuando se empieza a llenar todo de gente que hace SEO y que vende SEO, pues lógicamente en la cantidad, pues hay calidad y hay no calidad. Entonces, yo supongo que también ocurre un poco con el copy algo parecido, ¿no? Cuando empiece a haber muchos copies, pues es lógico que haya gente que sea muy buena y haya gente que no lo sea tanto o que simplemente haya visto ahí que eso puede ser un trabajo y ya está, y se lo toman como tal y punto. Sí, sí, yo creo que la gente irá mejorando, todos iremos mejorando, todos lo haremos cada vez mejor y no sé, yo lo veo bien, yo lo veo una gran época, la verdad. Yo es que soy muy positivo. Entonces, yo veo que está empezando y está todo un poco por crear, por más que hayamos cuatro gatos haciendo formaciones, pero es que está todo, me da la sensación, ¿no? O sea, me da la sensación de que está todo un poco... Yo también soy positivo, ¿eh? O sea, el SEO lo llevan matando un montón de años, el email marketing también y, ¿no? Pues ahí sigue, ¿no? Y claro, cada vez hay más negocios en Internet, cada vez hay más webs, cada vez hay más gente que quiere vender en Internet y cada vez o lo haces mejor o no vendes. Entonces... Sí, 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 perdón, perdón, que te corté. No, no, eso quería decir, que cada vez va a hacer falta mejores profesionales y hay gente que hagan las cosas mejor y más gente cada vez, porque cada vez hay un abanico más amplio, ¿no? De cosas que se pueden hacer y en las que te puedes especializar. Sí, si tuviera que decir algo es que cada vez, lo que tú has dicho, lo tienes que hacer mejor, porque cada vez habrá más competencia, cada vez el mercado se va sofisticando más y, yo qué sé, Apple no puede hacer un anuncio cutre o ni Huawei puede hacer un anuncio cutre ni nada, porque son ya mercados tan sofisticados que no pueden hacer malos anuncios. Entonces aquí, igual, a los copies que se les contrate, y todos, yo obviamente me incluyo, todos lo tendremos que hacer cada vez mejor, porque tendrás que ser más profesional, más profesional, más profesional, todo tiene que estar mejor. El punto es que tendrás que ser más bueno en todo, en el producto que ofreces y en la manera en que lo ofreces, porque todos habremos comprado en un momento determinado muchas cosas, de muchos, volviendo al marketing digital, entonces destacar en ese sector o en ese ámbito, pues costará más. Para destacar realmente tendrás que hacer un buen producto, más que un buen copy, que también, pero esa es mi opinión. Sí, vale, vale, pues perfecto, pues nos quedamos con eso y ya para ir terminando, Miguel, sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido interesante, es algo que pregunto siempre a los entrevistados, pues porque me gusta que nos recomienden diferentes cosas y cada uno, pues, recomienda lo que quiera. O sea, que puede ser de copy, puede no ser de copy, puede ser de, yo qué sé, una serie que hayas visto y que te haya gustado, un libro, lo que tú quieras. Sí, tengo muchas cosas, ¿no? Pero no sé si estará disponible, pero hubo un tiempo que en La 2, en Televisión Española La 2, hubo un reportaje de Tony Segarra que estaba muy guapo, pero lo busqué hace un tiempo y no lo pude encontrar. Estaba muy, muy guapo. Ese lo recomiendo, sí, ese documental y tal, estaba muy guapo. No recomiendo El Juego del Calamar, no me gustó nada la serie. Yo no la he visto, ¿eh? Mi hijo mayor sí, pero yo no. ¿Y qué recomiendo? Sí. Bueno, mientras te lo piensas, diré que entrevisté en el episodio pasado a Tony Segarra, que es uno de los mayores creativos que ha habido en España y yo creo que a nivel mundial y que merece mucho la pena y que os animo a escuchar el episodio anterior también. Mira, también en La 2, me parezco un abuelo, coño. No veo La 2 nunca, pero justamente de La 2... Nadie lo diría. Tiene un programa que se llama Ochenteame. Y, joder, es que hacen buenas cosas en La 2, ¿eh? Sí. Parece que no, pero... Entonces, tiene un programa que se llama Ochenteame y tienen uno sobre publicidad. Y no me acuerdo, si ponéis Ochenteame publicidad, aparecerá. Y ese sí está. O si estaba hace cero coma. Entonces, ese me gusta porque, aunque no sea de marketing directo estricto, habla de la publicidad y cómo la publicidad española en los años 80 fue la mejor del mundo. De ahí nace Tony Segarra y tal. Entonces, a mí me... Fue una de las cosas que tengo mucho aprecio porque era un vídeo que yo me veía constantemente cuando estaba aprendiendo. Vale, pues perfecto. Pues lo dejaré en las notas del programa. Y si encuentro el que has comentado, el reportaje sobre Tony Segarra, también lo dejaré en las notas del programa. Y este, pues también. Así que, nada. Y ya para terminar, las personas que quieran saber más de ti, que quieran ver qué formaciones ofreces, que quieran suscribirte a tu newsletter, que ya vuelvo a recomendar ya que estamos, ¿dónde te pueden encontrar? Es muy, muy, muy fácil. Solo me podéis encontrar en un lado. Escribís en Google miguelvz.com y ahí me encontráis. Ahí os suscribís y ahí podéis seguir los correos, que mando uno al día o prácticamente uno al día. Y ahí me podéis seguir. Tengo perfiles en las redes sociales, pero no me sigáis por ahí porque no hago nada. Entonces, es ahí, es en los correos. En mi web, básicamente. Me estoy dando, bueno, lo dejaré todo en las notas del programa. Y me estoy dando cuenta que últimamente estoy trayendo a bastante gente que no tiene muchos perfiles en redes sociales. Ah, no, hostia. Yo tengo, tampoco es que les haga mucho caso, únicamente en LinkedIn. Pero bueno, sí que voy a tener que traer a alguien relacionado con el mundo de las redes sociales, que va a parecer que tengo algo en contra de ellas. Sí, yo, dicho esto, muy buena matización, yo no tengo nada en contra de ellas. Lo que pasa es que no me gustan, pero sé que hay gente que se gana muy bien la vida sabiendo mucho de Instagram, por ejemplo. A mí me parece súper complicado y tal. O de YouTube. Pues genial, ¿no? Sí, yo siempre eso. Al final a mí me gusta mucho probar canales y me gusta mucho probar estrategias y tal. Instagram lo probé y bueno, las personas que quieran ir a mi Instagram verán una última foto que pone que ya no publico más en Instagram y el que quiera saber más de mí que vaya a mi web y ya está. Porque es lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final te tienes que sentir cómodo, te tiene que gustar y eso se nota cuando lo haces. ¿Vale? Vale. Venga, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Miguel. Espero que toda la gente que nos haya escuchado haya disfrutado por lo menos una cuarta parte de lo que he disfrutado yo, que ya sería muchísimo. Gracias a ti, Alfonso. Sí, muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innokabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.